Bienvenidos, papitos santunesinos y niños del segundo grado. El día de hoy vamos a trabajar el libro de ciencias, el tema, el cuerpo humano. Las principales partes del cuerpo son cabeza, tronco y extremidades. El cuerpo humano es la estructura física y material del ser humano. Las extremidades se dividen en dos, los brazos, que son las superiores, y las piernas, las inferiores. Como ya relacionamos en clase, el cuerpo humano se divide en cabeza, formada por el cráneo y la cara, el tronco, formado por el pecho y la espalda. Las extremidades se dividen en dos, superiores e inferiores. Los superiores forman los brazos y las manos, inferiores forman las piernas y los pies. A continuación vamos a desarrollar las actividades del libro. Páginas 192, 193 y 194. Con la ayuda de tus papitos puedes completar los siguientes ejercicios. A ver chicos, empezamos. Las extremidades se dividen en superiores, que son brazos y manos, inferiores, que son piernas y pies. La pregunta 2 dice, la cabeza está formada por, completamos, cráneo y cara. Tres, el tronco está formado por, pecho y espalda. Cuatro, el cuerpo está cubierto por la piel. Cinco, coloca verdadero o falso según corresponda. A, tenemos 206 huesos, será verdad o falso, verdadero, completamos. B, el esqueleto permite que nuestro cuerpo se sostenga, sí, verdadero. Pregunta 6, nuestro cuerpo puede realizar diferentes actividades, como por ejemplo, ¿qué podemos hacer chicos? Completamos, caminar, coma, correr y saltar. Pregunta 7, ¿cómo cuidas tu cuerpo día a día? Lavándonos las manos. B, bañándonos diariamente. Pregunta 8, observa a los siguientes niños y relaciona las palabras de la vida. Pregunta 8, observa a los siguientes niños y relaciona las palabras de la vida. Aquí podemos utilizar diferentes colores. A ver, todos empecemos juntos a unir. Cabeza, pecho, extremidades superiores, vagina. Al lado derecho tenemos cuello, tronco, pene y extremidades inferiores. Espero que todos hayan terminado la actividad y puedan ver un divertido video. Aquí les dejo para que lo aprecien. El cuerpo humano está formado por diferentes partes. La cabeza, el tronco, las extremidades superiores e inferiores. Es importante cuidarlo comiendo bien y haciendo ejercicio para que estés sano. Hoy hablaremos de las partes de la cabeza. En tu cabeza están los ojos, la nariz, la boca, las orejas y el pelo. Con los ojos puedes ver. En ellos está el sentido de la vista. Están protegidos por los párpados, las pestañas y por las cejas. Los párpados son los músculos que nos permiten abrir y cerrar los ojos. Las pestañas son pequeños pelos que protegen al ojo para que no entre polvo y suciedad. Las cejas están sobre el ojo. Son un conjunto de pequeños pelos con forma de curva. Con la nariz puedes oler. En ella está el sentido del olfato. En tu boca están la lengua, los dientes y los labios. Con la lengua puedes saborear la comida. En ella está el sentido del gusto. Tienes 32 dientes. Con los dientes puedes triturar la comida. Tus labios están alrededor de la boca. El pelo protege tu cabeza para que no se enfríe. Tus orejas se encuentran a ambos lados de la cabeza. Puedes escuchar gracias a tus oídos. Y este es otro de tus sentidos. Hoy hablaremos de las partes del cuerpo. El tronco es la parte central de tu cuerpo. Aquí están el pecho, la espalda, el abdomen y los hombros. El cuello une la cabeza con el tronco. El pecho es la parte de tu tronco que se eleva cuando respiras por la nariz. El abdomen está debajo de tu pecho. En el abdomen está el ombligo. La espalda es la parte que está detrás de tu pecho y abdomen. Extremidades superiores. El hombro es una articulación que une tu tronco con tu brazo. Las articulaciones permiten mover partes del cuerpo. Las extremidades superiores son los brazos. Tu brazo está unido por el hombro al tronco. En tu brazo están el codo, la muñeca, la mano, los dedos y las uñas. El codo es una articulación. Con ella puedes doblar tu brazo. La muñeca es una articulación que une tu mano con tu brazo. En tu mano están la palma de la mano y los dedos. En las manos está el sentido del tacto, que también está en toda la piel. Tienes cinco dedos en la mano. Pulgar, índice, corazón, anular y meñique. Las uñas son la parte dura que tienes en la punta de los dedos. Las extremidades inferiores son las piernas. Tus piernas se unen al tronco por la cadera. En la pierna tienes la rodilla, el tobillo, el pie y los dedos. La rodilla es una articulación. Con ella puedes doblar la pierna. El tobillo es la articulación que une tu pierna con tu pie. Los pies sirven para que todo el cuerpo se apoye al caminar. Tenemos cinco dedos en los pies, igual que en las manos. Los dedos de los pies nos ayudan a mantener el equilibrio para andar. Esto han sido las partes del cuerpo. ¿Quieres seguir aprendiendo? Suscríbete al canal de Smile and Learn haciendo clic en la foca. ¡Chicos, hasta la próxima!